Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte Aunque tengo mucho sufra de dolor Por extrañarte, aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa No debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar Yo sé que podré volver a empezar Y yo sé que podré volver a empezar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Dios bendiga Y tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz 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 No, 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 no.